Música recién llegamos a donde se celebra la carrera, la gran carrera cada año se celebra, ya lo sabéis, he aprovechado aquí que puedo hablar un poco, es una verdadera locura lo que pasa es que valdrán como 4 o 5 euros cada uno esto es para cabriola esto es nuevo, ¿eh? esto es para cabriola, ¿para cabriola por qué? por decir algo oh, bandana, como saben, ¿eh? faltan pasamontañas oh, oh, oh ¿qué sientes, Tete? huele a adrenalina, tío huele a adrenalina hay buen ambiente, ¿eh? esto es nuevo, el año pasado no estaba hasta calle vendiendo cositas ah, estaba más escondida, ahora la han puesto literal en la calle donde pasan las motos, ya lo veis oh ya están guapo, tío ya llevaba una que o así sí pero me gusta más ese color, la verdad y aquí hay un montón de calle que motos no hay, pero bueno, se han ido más para el otro lado pero bueno, esto ya es más zona de picoteo, si te fijas a ver chau huele a토 huele a huele a ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me he alejado porque me quemaba. Que se me alejado. ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué ambiente, tío! ¡Es la feria, pero de motos! ¡Gracias! 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 ¡R Women Files! ¡Gracias! La verdad que de noche es bastante complicado moverse por aquí como estáis viendo. Es tan más quieto que... Pero bueno, al menos hay buenas pistas. ¡Suscríbete al canal! 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 mira cuántas ahí la gente se la goza modo camping con la motico eso con el remolque ya le están poniendo problemas la policía